La esposa del entrenador expresó su estado de ánimo en Instagram. Evangelina Anderson, esposa de Martín de Miquelis, mostró su tristeza porque el exfutbolista deja de ser el entrenador de River Plate. Horas después del anuncio oficial del club sobre la ida de de Miquelis como DT del plantel de Primera Anderson hizo un conmovedor posteo. Eva posteó en su feed de Instagram varias fotos de Martín como entrenador. En una se la ve a Anderson con de Miquelis y los tres hijos de ambos, con el emoji de un corazón roto. Semanas atrás, luego de una serie de malos resultados, de Miquelis fue abucheado por los hinchas de River. Eva Anderson reconoció que la presión era esperable. Es normal. Sabíamos que iba a pasar. No sabía que iba a ser tan intenso. Pero bueno, estoy haciéndole el aguante, continuó. Al final, Eva Anderson se refirió a los silbidos que recibe Martín de Miquelis en el Monumental. Está bien que la gente se exprese y es la manera que pueden demostrar si están contentos o no. Me parece bien.